excelentísimo señor embajador de los estados unidos señor señor ministro de justicia y seguridad señora directora de la esco señoras miembros del alto mando amigas amigas de la prensa amigos invitados a esta ceremonia es para nosotros la fuerza armada un motivo de alegría estar recibiendo en esta ocasión estos equipos los bandit bucket que ya hemos visto en el pasado como han contribuido para mitigar los incendios acá en el salvador algo todavía que nos llena de más alegría es saber que estos bandit bucket traen una ventaja sobre los que nosotros teníamos y es que se puede controlar la descarga a diferencia de los anteriores que una vez el piloto ha activado el botón pues se lleva toda la descarga en una sola vez con esto se puede controlar y eso le va a ayudar mucho más a los pilotos a ser más eficientes más exactos y a operar de diferente manera según el incendio que se esté sofocando pero algo importante es que de una vez más queda demostrado ese trabajo articular o ese trabajo conjunto entre instituciones del estado y en esta ocasión nuevamente el ministerio de justicia que ha gestionado la adquisición de este equipo y conocedores que la fuerza armada del salvador es quien los puede operar que tienen los helicópteros y los pilotos capacitados para poder operar para este equipo pues lo ha entregado a la fuerza aérea salvadoreña y también a hablar de esto que ha contribuido a gestionado toda la adquisición de este equipo obviamente al gobierno de los Estados Unidos al señor embajador que ha colaborado tanto con nuestro país en muchas áreas y también lo ha hecho con nosotros con la fuerza armada como los pueblos salvadoreños lo agradecemos mucho a los Estados Unidos al señor embajador y decirle a la población que van a seguir haciendo uso adecuado de estos recursos todos los recursos con los que cuenta la fuerza armada siempre son utilizados para apoyar a la población este es el mejor momento en recibirlos estamos comenzando la estación seca en nuestro país y todos sabemos la cantidad de incendios que se presentan algunos con difícil acceso y estos aparatos servirán mucho para contribuir a mitigar esos incendios y aliviar el dolor de todos los salvadoreños muchas gracias